Buenos días, queridos oyentes de Radio Santa Rosa, en su aniversario este mes, 56 años de nuestra radio. Estamos muy contentos con ella porque nos ha dado un espacio para un sector un poco olvidado, como son los animales, una nueva cultura que queremos transmitirles y llegar a ustedes. Sabemos que Radio Santa Rosa ya tiene una audiencia ganada y también queremos dirigirnos a ellos, concientizarlos, a hacerlos sentir, nuestro clamor, nosotros somos la voz de los animales y también queremos convocar a nueva gente, gente joven que se una a esta radio, una radio con mucha trayectoria, una de las primeras radios que se inició aquí en el Perú y por eso yo creo que merece todo el apoyo de nosotros y que el equipo nuevo que ahorita está adelante sume y vaya abriendo más horizontes. Hay mucha gente joven que debe participar, nuevos programas que están ahorita en sintonía. Bueno, seguimos aquí con nuestro programa Sentimiento Animal, una coproducción de periodismo para animales y peligros, JMC Producciones, en nombre de Javier Cárdenas. También queremos agradecer a la doctora Jenny Cárdenas, ella del Mundo Animal, de una veterinaria ubicada en la Molina. Gracias por apoyarnos, también a la veterinaria Maxe, que también nos está apoyando, e invitamos a varios grupos que también quieran apoyar, participar, para que el programa salga, queremos apuntar a una hora, el tema siempre queda corto y precisamente por eso estamos, gracias al doctor Mendoza, Mendoza Luna, José Luis. Hola José Luis, lo tenemos aquí en cabina. También queremos agradecer a María que está con nosotros y en la afirmación Carlos Sarabia. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días tengo usted aquí en nuestro programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Karina, y muy buenos días a todos tus oyentes. Como dijimos anteriormente, el tema quedó un poco que ya hemos más o menos informado, quedamos, el programa anterior no fue muy cortito, el tiempo, realmente el tiempo es corto, y queremos resolver tres puntos ahora, si es que podemos, ¿no? Creo que podemos ir paso por paso, lo que hemos anunciado es el problema que están pasando en el Colegio de Abogados de Lima como primer punto, o lo podemos dejar al final, y lo que es el maltrato animal, ¿no? Que es lo que orientar a las personas, tú eres un abogado, eres también miembro de la Comisión de Estudio de Derecho en el Colegio de Abogados de Lima, o sea, gran responsabilidad para ustedes, ¿no? Y bonita también creo, ¿no? Yo los felicito realmente porque me parece que son un grupo de vanguardia en una sociedad donde la gente que defiende a los animales somos un poco mal vistos, ¿no crees? Bueno. Un poco locos nos ven. Hay un poco de locura en todo deseo de hacer las cosas bien y de repente luchar contra la corriente, ¿no? La mayor lucha contra la corriente que tenemos acá es los conceptos culturales, ¿no? Culturales, entre comillas, que tienen la mayoría de personas y en el caso puntual del tema de protección a animales, la escasez es enorme, ¿no? Es remarca casi contra la corriente. Y sin embargo, hay ya avances no solamente a nivel nacional, a nivel sudamericano y, bueno, que decir, a nivel mundial con respecto a leyes proteccionistas, con respecto al derecho animal. Pero, bueno, acá en el Perú estamos empezando, es un tema de largo aliento y, bueno, el esfuerzo que se está haciendo con asociaciones, con personas independientes que tienen voluntad de ayudar, albergues, rescatistas y, bueno, inclusive la comisión creada en el CAL para el estudio del derecho a los animales, creo que estamos tratando de poner un buen cimiento para futuras generaciones, ¿no? Sí, yo te agradezco realmente que estés aquí. Yo, mira, quiero hacer un periodismo que nos ayude, que construya, pero eso tampoco no va a evitar que, como ser humano, como ciudadana, como persona que también amo y defienda a los animales, no entre en preguntas fastidiosas, ¿no? El asunto no es fastidiar, el asunto es construir. Y somos todos seres humanos, civilizados y apuntamos a eso. Bueno, lo que creo que tenemos un poco de sentido común, ¿no? Que curiosamente la gente, el común podría decir, no, estamos locos porque estamos en esta causa, ¿no? Pero no, nosotros somos gente de vanguardia, lo considero así, ¿no? Sin extremismos, claro, ¿no? Siempre hay puntos medios. Podríamos tocar el tema del CAL. Yo no te quiero enfrentar con tu colegio, ¿no? En el que tú perteneces, pero me parece que es muy grave, muy grave el hecho de que el Colegio de Abogados de Lima haya hecho un pronunciamiento a favor de la Correa de Todos, declarándolo un acto cultural. Y no solamente esa parte, sino, como me comentara el periodista anterior que estuvo aquí, en el mismo Caretas, y que es un periódico, pues, no, de trayectoria, ¿no? Periodísticamente hablando, ¿no? Y siempre ha estado también con sus opiniones bien hechas, ¿no? También permiten, porque no viene de ahí, permiten publicaciones de un toro sangrando y ahí están, este, bienvenidos, ¿no? Esto es cultura, paguen su boleto, vamos a divertirnos, o sea, ¿no te parece que sea realmente asqueroso? Por decirlo un poquito, ¿no? Tengo que, tendría que hablarte en dos planos. Tendría que hablarte en un plano netamente legal y como persona. Te voy a responder primero como persona. Como persona, perfecto. Como persona, ok, sí, me parece algo chocante tratar de llamar a, o tratar de disfrazar una actividad en la cual se tortura a un animal, tratar de catalogar eso como una actividad cultural, ¿no? Es simplemente una tortura, ah, y perdón, no solamente al toro, porque creo que nos quedamos simplemente en el toro. También estamos hablando del caballo, ¿no? Que también participa justamente en esta actividad, pero bueno, claro, el toro finalmente es el que termina muerto. Aunque algunas veces terminan muertos los caballos también, o por lo menos son objeto de sufrimiento. Eso como persona, ¿no? Y como abogada y como animalista. Ahora, netamente en el plano legal, bueno, es una actividad legal. Nadie lo prohíbe. Está, no hay ninguna norma que prohíba ese tipo de actividad. Lo más cercano que pudo haber existido fue la ley de protección animal, la ley 27265, que nunca fue reglamentada, como mencioné la semana pasada, desde el año 2000, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, hay problemas coyunturales detrás. Hay problemas coyunturales y también un tema de fuerzas, fuerzas políticas y fuerzas económicas, ¿no? Mira, el actual decano Mario Amoretti, creo que es, ¿no? Él, en los pocos que me ha informado, ha tenido buenas orientaciones para manejar, bueno, tú eres nuevo, ¿no? Pero yo no entiendo qué hace, ¿cómo se llama ella? ¿Qué hace la directora de la comisión, ella el Grimaldo, cómo es? ¿La directora de la comisión de estudios animales? No, la directora de comisiones. Ah, la directora de comisiones y consultas. Sí. La doctora Juliana Grimaldo. Ahí está, gracias. Juliana Grimaldo Ugarriza, ¿no? Ella ha emitido una opinión personal que el Colegio de Abogados lo hizo propio, ¿no? Y realmente eso es lamentable. Ella ha sido abogada de la Oficina General de Asociación Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y también ha sido asesora legal de la Oficina General de Asociación Jurídica del Ministerio de Cultura. Yo creo que esto es muy, muy, muy preocupante. Esperemos, ¿no? Que ustedes... ¿Qué tiempo tiene la comisión establecida, la comisión de estudios para los derechos animales? Esta gestión viene ejerciendo desde el inicio de este año. O sea, es nueva. Este periodo. Ya, pero ¿desde cuándo tenemos la comisión de... Si mal no recuerdo ya estamos casi por tres años aproximadamente. O sea, realmente son nuevos, ¿no? Es que nadie le prestaba atención al tema de los derechos animales, ¿no? Eso viene de la anterior gestión, realmente. Y de una visita especial que hubo de animalistas del extranjero, básicamente españoles, que comenzaron a... A mover, a mover ahí. Enciender la mecha, ¿no? Enciender la mecha. Comenzar a un poco concientizar a las personas y hacer que se interese en este tema, ¿no? Y a partir de ahí, con la experiencia española, que en el Colegio de Abogados, en España, existe una comisión justamente, parecía a esa local, es que sale esa comisión. Yo de aquí, a ver si me acompaña un poco con los aplausos. Yo saludo que esta comisión, esta comisión que está acá, por tres años, ¿no? Bastante nuevo. Entiendo lo difícil que es para ustedes, ¿no? Incluso la directora de... La presidenta de la comisión, creo que es Sonia Córdoba, ¿no? Correcto, Sonia Córdoba. La saludo desde acá, saludo a la comisión. Y yo creo que tiene bastante trabajo por hacer y también te encargo, tú eres miembro de la comisión, que yo me imagino que ustedes se reúnen periódicamente, ¿no? Muevas eso, este, de donde te toca, este, ¿no? Porque eso tiene que, tiene que, tiene que, yo, lo que sé es que ya me han presentado un recurso, ¿no? De nulidad o algo así. ¿Cómo va eso, este, José Luis, doctor Mendoza? Bueno, sobre eso no me puedo pronunciar. Entenderás que eso sí es un procedimiento administrativo. Ya. Y mientras está así, obviamente, se rige básicamente por las normas del procedimiento administrativo general. ¿Cuánto demora eso? Bueno, hasta ahorita lo único que te puedo decir es que no tenemos respuestas, donde yo tengo entendido. O sea, no hay respuestas. Ya, hemos hecho el recurso, eso lo pueden ver en, ¿cómo se llama?, en las redes sociales, se ha publicado en su momento, y, bueno, eso es lo que hay, y en su momento estaremos informando a medida que vaya avanzando este tema, ¿no? Claro, me parece, o sea, tenemos que apurar eso, bueno, claro, hay que esperar, pero, ¿cuánto sería lo que, lo que se tiene que esperar para tener unos procedimientos legales, o, ¿cuánto hay que esperar? Se rigen en base a los procedimientos del Colegio de Abogados de Lima. ¿Y eso qué tiempo demora, ahora? Bueno, como te dije, tenemos que esperar el pronunciamiento de, justamente, el decanato. El decanato. Correcto. O sea, están a la espera de eso, o sea, no hay un tiempo definido, entonces. No lo puedo decir. Ah, no, no lo puedo decir. Bueno, entendemos, este, tus opiniones, y, bueno, estaremos al tanto de que salga ese, ese, se nule esa opinión, porque realmente esto es muy alarmante, ¿no? Acá tenemos el comentario de José Antonio, y nos dice, termina noticia que saca chispas, pues con un pronunciamiento institucional que no haya consultado por sus comisiones, sobre todo la de derecha de los animales, es un pronunciamiento espurio, es la opinión personal de un funcionario, ¿no? No es esto, y el Colegio de Abogados no es una chacra, es el colegio más emblemático de las formas democráticas, y eso debería, ¿no?, llevarlo adelante, ¿no? También te saludan, valiente declaración del doctor José Luis, y buen punto, bueno, buen punto para nosotros, ¿no? Tenemos también aquí Marien, Marien es parte del equipo del programa, a ver, Marien, ¿puedes darnos alguna opinión al respecto? Bueno, buenos días, oyentes, lo que puedo decir es, pues, ¿qué esperar? Y vamos a ver si esto toma el tiempo prudencial y se da la comisión a favor, ¿no?, de los animales y a favor de lo que nosotros estamos luchando. Bueno, esperemos y estemos siempre con la guardia en alto, a ver qué es lo que sucede. Claro, te agradezco la opinión, es cierto, ¿no?, estamos a la espera, y sí, confiamos en nuestros valientes representantes en el CAL, ¿no?, yo personalmente sí sé que es difícil en una, ¿no?, tiene tres años, recién ellos, y ya pues debe de limpiarse el Colegio de Abogados de Lima, porque es una institución democrática. Bueno, dejamos ese punto ahí y vamos con una pequeña pausa para volver con el segundo punto, que es lo que estaba esperando mucha gente, que cuando ven un maltrato animal, ¿qué hacemos?, ¿no?, no es posible que pasen estas cosas y no hagamos nada. Retornamos. Estamos retornando con el programa y queremos agradecer a la veterinaria Maxe, ¿no?, y a su staff de gente que está preparada ahí, al doctor Walter Díaz, experto en cirugía y también muy defensor de labores sociales con los animalitos, como a veces personas que quizás no sepan y llevan a sus animales, no saben cómo resolver el problema y que es lo más fácil, lo hacen dormir. Yo creo que a las personas no nos gustaría que nos lleven y porque no saben qué hacer con nosotros nos hagan dormir, ¿no? Yo creo que falta mucha empatía, pero sí, siempre podemos aprender. Seguimos con el doctor Mendoza Luna, que está acá con nosotros, agradeciéndole siempre, ¿no?, ya es la segunda vez que está con nosotros y tocamos el tema del maltrato animal. ¿Qué hacemos, doctor, cuando vemos a un tipo de maltrato animal o cómo lo tipificaríamos el maltrato animal para actuar? A ver, el maltrato animal está reconocido en nuestro código penal, en el artículo 450A, dentro del capítulo de la sección de faltas contra la buena costumbre. Desde ahí considero que hay un gran problema, ¿no? El gran problema es que encaja justamente dentro de un capítulo que más está orientado al tema humano y no al tema animal, lo cual consideramos que por un tema de sistemática debió haber tenido un capítulo separado, no dedicado solamente al tema del maltrato animal y cualquier tipo de actividad que estuviese vinculado a ello, en primer lugar. Y en segundo lugar, es considerado como falta. Y al ser considerado como falta, no hay una pena efectiva en sí, sino lo que normalmente es una aplicación de multas o inhabilitaciones. Entonces, actualmente existen proyectos que están en camino que buscan justamente a raíz de las cantidades de hechos y maltrato animal, de maltrato animales, convertir justamente el tema de maltrato animal en un delito y como delito poder justamente aplicar una pena efectiva en la cárcel de vida. Entonces, si vemos que alguien está maltratando a un animal, vemos que lo estamos presenciando en el barrio donde vivimos o en la esquina, o sea, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer con los pocos que tenemos en todo caso? Justamente por eso mencionaba el artículo del Código Penal. Si bien es cierto, critico el artículo, pero es la herramienta base que tenemos justamente. Ya, ¿qué hacemos con su herramienta? O sea, veo que lo estamos maltratando al animalito, ¿qué hago? Voy y lo denuncio, hago una foto. Lo ideal sería tomar una foto o registrarla en un video por lo menos. Ya, registrarla en maltrato. En primer lugar. En segundo lugar, identificar al agresor. ¿Tener testigos también me dijiste o sería un testigo la foto? No, bueno, la foto no es un testigo, la foto simplemente es un hecho. O un testimonio. Tampoco, porque el testimonio es una declaración, básicamente. Ya, entonces, ¿yo qué necesito? ¿La foto o la evidencia gráfica? Como te estaba diciendo en orden, ¿no? Necesitamos un tema de fotografías o videos. Ya, una de dos. Fotografía o videos. Ubicar obviamente quién es el agresor, nombre de referencia y domicilio, obviamente para hacer la denuncia posterior. De ser posible y de contar con testigos, genial. De preferencia que no sean testigos vinculados justamente con la persona que denuncia. Ya. Para que sea un tema imparcial. Y realizar eso ante la comisaría de ser posible, lo recomendable, o ante inclusive la municipalidad, dependiendo del caso. Pero lo recomendable inmediato es ir a la comisaría y denunciar. O sea, con el registro gráfico, con la foto, el video, ¿es suficiente para sentar la denuncia? Uno puede sentar, bueno, uno puede realizar cualquier denuncia, puede sentar cualquier denuncia, pero el problema es cuál es la parte probatoria. La denuncia después va a seguir un tema de investigación. Ya. Y si yo, por ejemplo, denuncio un maltrato animal y no tengo ninguna prueba, ¿qué es la policía? La policía investiga, me va a pedir pruebas y yo no tengo ninguna. Entonces se me cae la denuncia. ¿La prueba cuál sería entonces? Lo que te estoy mencionando nuevamente. La foto. El tema de la foto, los videos, testimonios de ser posible, ¿no? La declaración de testigos, todo lo que se pueda captar de ese momento. Que evidencie que tal persona cometió maltrato contra tal animal. O sea, ¿necesitaríamos todos los ingredientes para que esta denuncia tenga un futuro? Mientras más ingredientes, mejor, obviamente, ¿no? Y ahí ya viniera la multa. Claro, mejor al 450, la multa, nada más. Los antecedentes que tenemos, básicamente, en Suyana y en Quito, básicamente son las palabras de testimonios, ¿no? Y por ejemplo, ah, por ejemplo, también un tema, es un poquito más complicado, pero conseguir un tema de pericia, ¿no? De repente conseguir una evaluación, en el caso, bueno, que hubiese ya un cadáver del animal, por el caso que estuviese envenenado y se pudiese detectar justamente mediante un examen qué sustancia fue la que originó el envenenamiento, ¿no? En conseguir justamente el documento que emite el veterinario de turno, y con eso también poder sumarlo a la lista de medios probatorios que se pueden conseguir, ya en un proceso penal, obviamente. Invitamos a las personas que puedan hacer alguna pregunta, los teléfonos son 427-7488, 426-6578, y el RPM, el numeral 959-6852-27. Te cito una reflexión de Víctor Hugo, José Luis Marín. Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Víctor Hugo. Realmente la relación entre el ser humano y los animales, primero entre el hombre y el consigo mismo, ya es un problema. Imaginemos cómo es la relación con los animales, ¿no? Y con la naturaleza. Mucho, mucho, mucho por educar ahí. ¿Algún tema más que tengas que agregar en relación al maltrato animal, doctor José Luis, o alguna pregunta que quieras hacer, Marín? Sí. Yo le quería preguntar al doctor Mendoza si hay algún proyecto o algo que se está viendo últimamente. Sí. Correcto. Gracias, Tarejo, por tu pregunta. Hay varios intentos que ya... ¿A nivel de la CAL, no? ¿Del CAL? ¿A nivel de la Comisión de Ustedes? No. ¿O a nivel como organización? Porque tú presides, o diriges, creo, el... Soy director legal de Amorizas y Fronteras, pero... ¿Tu respuesta es cómo? Estoy... Bueno, yo estoy hablando como ciudadano en general y como abogado, ¿no? En base a los proyectos de ley que uno puede divisar en la página web del Congreso de la República, ¿no? Ahí, básicamente, aparecen los proyectos que están en camino, los que recién se han presentado, o los que finalmente ya salieron y se conectaron en ley. Ahorita hay varios proyectos que están vinculados al tema de animales, pero de repente... Claro, la pregunta es la pregunta de... Los dos actuales, que están bastante en vigencia, es el del congresista Bruce, que toca, básicamente, el tema de la modificación del artículo 450-A del coche penal, y asignarle, justamente, al maltrato animal una pena efectiva de carcelería. Ya no solamente un tema de multa. El problema que adolece, me parece, el proyecto del congresista Bruce, es que se queda nuevamente en catalogar el maltrato animal como falta. Y al ser así, se olvida de la parte de coautoría, de tentativa, que en algunos casos sí existe. No solamente una persona es el que maltrata. De repente existe un autor intelectual, de repente existe un cómplice, pero en el tema de faltas solamente se castiga al autor directo. Entonces, considero que el proyecto de Bruce, por ese lado, es insuficiente. Por otro lado, tenemos un proyecto más reciente, que es el proyecto del congresista Lescano, que busca actualizar, justamente, el proyecto de ley que presentó en su momento el congresista Urquizo en la gestión aprista, la que se va a hacer un poco nada más, en la cual se busca no solamente convertir en pena el maltrato animal, sino que también se busca legislar el tema animal como un tema, como un todo, como un tema macro. Por eso, justamente, el proyecto está orientado a ley de protección y bienestar animal. Bueno, yo creo que ese proyecto, el proyecto del congresista Lescano, engloba de alguna manera al de Bruce, y en todo caso, bueno, apoyar a ambos. Finalmente, cualquier cosa que se pueda conseguir, el beneficio de los animales en materia legislativa, es bienvenida. Y a partir de ahí, comenzar a subir peldaños. Habría que lucharla un poco para que también sea considerada en la próxima legislatura. Sí, ahorita básicamente está en comisiones. El otro tema, porque en verdad que el tiempo es realmente bastante corto, es un poco el caso Vinces, pero antes quisiera un poco informaciones que son muy importantes para todos los que estamos involucrados con los animalitos. Además, toda casa tiene su mascota, tiene su parrito, tiene su gatito. Y realmente la gente que está vinculada a los animales se está moviendo bastante, se está haciendo la tarea que no están haciendo las municipalidades. Saludamos mucho esta iniciativa que ya tiene años, ¿no? Y que gracias al internet, gracias a las comunicaciones, podemos conocerlas, saberlas y unirlas. Tenemos campañas de estilización de fin de semana, por ejemplo, en el distrito de Caraballo, es el 25 de octubre. Pueden acercarse con sus mascotas. Esto es en la avenida Manco Capa, Manzana, Lote 3. Esta es en la avenida Manco Capa, Manzana, C, Manzana o Lote 3. La referencia es por el paradero Chifa, cerca del colegio Kennedy, al costado del mercado Tres Regiones en Caraballo. El costo es 25 soles, parritos y gatitos. Pueden llevarlo con sus mantas para abrigarlos, las gatos en carastillas y los parritos con su respectivo correa. También tenemos una campaña de estilización en Coyique, Comas, también el domingo 26 de octubre. Este es el domingo 26 de octubre, de 9 a 12. Igual, pueden llevar a sus animalitos, considerando las ventajas que significa destilizarlos, ¿no? Se ayuda a controlar a la superpoblación, el maltrato, el abandono. Ellos pierden el deseo de dominio. Mira cuántas ventajas tenemos. No más celo, ya dejan de marcar territorio, están más tranquilos, ya dejan de orinar. Eliminar riesgos de enfermedades también para ellos, ¿no? También es un cuidado no solamente para nosotros como dueños, nos quitan preocupaciones, sino también para los propios animalitos, ¿no? También tenemos otra campaña en La Victoria. Esto es el sábado 25 de octubre. La dirección es Girón Carlos Gutiérrez Noriega. Esto está frente al Parque de las Piedritas, a la altura de la cuadra 13 de la Avenida México, con Parinacochas. El costo, relativamente bien, bien cómodo, 25 soles. Entonces, también tenemos la Cuti Tómbola. Ya el Cuti estuvo aquí, ¿no? Cuti también es una perrita que la han auxiliado bastante, un año y medio, solamente con gente que no fue su dueño, pero la ha apoyado una parte extraída de la calle, totalmente en una situación de probable. Ella va a ser su Cuti Tómbola, la gente que está a su cargo. Esto va a ser el domingo 26 de octubre en Veterinaria Sopé. Esto es en San Juan del Urigancho, Espalda Británico, frente al Metro Hacienda. Pueden gente ir, llevar pañalitos, toallitas, colaborar también con este animalito. Pieri, sí, para ampliar un poquito, la Cuti Tómbola es en la Veterinaria Sopé, Girón Las Coralinas, 250, organización, Girón Las Violetas, a espaldas del Británico. Perfecto, gracias. Todos están invitados. Cuti, 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 la Cuti Tómbola es una perrita, líder ya, que se ha hecho un caso muy importante, por lo que realmente cuidar un animal en estado ya casi, ¿no?, ¿cómo se dice?, paralítica, asumirlo un año y medio, realmente admiro a la gente que está detrás de esto y la perrita está muy bien, está muy contenta y está con una calidad de vida increíble. También tenemos una campaña de esterilización auspiciado por voz animal, ¿no? Esto es un poquito así, gente locales comunales en el asentamiento humano, miren cómo se organiza la gente, esto es increíble, ¿no? No tienen ni siquiera para hacer un buen afiche, pero sin embargo ellos están ahí luchándola, luchándola. Esto es en San Juan de Miraflores también, lo del asentamiento humano del mirador, machos y hembra, imagínense, 15 soles, esterilizar es un acto de amor. Bueno, saludo a la gente de voz animal, también tenemos campañas de adopción, esto es adopta una vida en la espalda del centro cívico, vayan, no compren, adopten animalitos. Y también avisando desde el Ministerio de Salud que ya se viene la vacuna a tu perro, ¿no?, y protege a tu familia, ¿no? Esto es contra la rabia, ¿no? Ya empezamos los procesos de vacunación en los parques, en los colegios, en las puertas, ahí van a estar. Pierina, acá tengo otra campaña de esterilización, en San Juan del Urigancho. La fecha es el domingo 26 de octubre, en lugar el local comunal, Manzana U11, lote 78, referencia paradero último de línea Roma. El horario de detención es de 9 a 3 de la tarde. Auspicia HFAI, Carla Seminario, Madrinas y Padrinos, y la agrupación a noble causa. El médico encargado es el doctor Francisco Brais, el costo es 10 soles. Gracias, señora. Sí, también habrá, un momentito, también habrán servicios de vacunas, tratamientos de sarna, antipulgas. Si alguna persona tuviera bien a madrinar o padrinar a un perrito, comunicarse con el señor César al 98-622-5653. Representante de la agrupación, la noble causa. Muchas de estas campañas tienen muy buenos profesionales, pero también sabemos que algunas campañas a veces han dado un sido. En su momento diremos que campañas no son muy recomendadas o hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque hay campañas que cuentan con un buen equipo profesional. Doctor, le pedimos un poquito de dos minutitos para cumplir con la agenda. Tenemos dos perritos perdidos. Uno es Doqui, es un chisú de tres años. Se perdió por la primera juara de la avenida Pastor Sevilla. Hay una buena recompensa. Por favor, llamar al 990-45-54-43. Es un pobre animalito de tres años. Por favor, si lo ven, avisar. Y también otro perrito perdido, es un schnauzer. Él se perdió por el entrelómalo de Santanita y la avenida San Martín y los Ficus. Se llama Ralf y tiene seis años. Llamar al 991-25-51-46. Se dará la recompensa 400 soles. Doctor, en verdad que el tiempo es muy corto. Usted participó en el caso Vinces, en la primera, apenas inició este problema de Vinces. Usted fue uno de los primeros abogados. Yo siempre le saludé eso desde el Face. ¿Qué podría decir sobre Vinces? ¿Qué pasó con Vinces ahora? Bueno, el tema creo que va a ser muy largo para contarlo, pero en todo caso... Creo que va a haber otra reunión con eso. Lo único que podría decir el tema de Vinces es que, bueno, simbolizó de alguna manera una búsqueda de conseguir una justicia con respecto a un animal sobre el cual no se tenía unas pruebas claras de su culpabilidad, ¿no? Y era injusto que estuviese tantos meses encerrado y yo me acuerdo que por lo menos con una entrevista ya tenía por lo menos unos seis meses y medio encerrado y creo que llegó a siete, siete meses y medio sin tener ningún destino, ¿no? Ni sacrificarlo o ejecutarlo, como mejor sería, o liberarlo, ¿no? Y eso creo que finalmente nos dejó como lección, ¿no? El tema de poder establecer una pena efectiva pero con pruebas, ¿no? No solamente humanos, en este caso también animales. Para mí Vinces fue un caso realmente muy importante. También yo me inicié, me inicié por ahí en esto de periodismo, de periodismo para animales y yo creo que va a merecer un programa aparte pero también quiero dejarle claro, doctor Díaz porque usted mucho no cree en las marchas en las calles pero yo creo que Vinces es el significado y el triunfo unido, aunque no estaban unidos realmente pero fue sincronizado de alguna manera entre la marcha en las calles, la protesta por él las marchas con alegría, con firmeza y por otro lado la parte legal que también a su lado se movió. Yo creo que Vinces significa un poco esa unidad a pesar de todas las diferencias al interior que se logró porque ya nadie daba y realmente nadie daba nada ya por sacarlo a este parrito, ¿no? salió después de siete meses de cautiverio los resultados no los quiero comentar ahorita después pero el asunto fue que se logró y unió ¿no, doctor? Bueno, tú sabes mi posición respecto a las marchas y mantengo mi posición. Ya, yo, nosotros somos muy respetuosos cuando todo es con educación y bien hecho reitero, espero que se dé la nulidad del pronunciamiento de la CAL estaré detrás de eso, ¿no? incluso si nos vamos a tener que un grupo parar ahí al lado del para hacer un plantón lo vamos a hacer, yo voy a estar ahí de cabeza te agradezco, Mario, por estar acá con nosotros Carlos Salavia en la filmación Eduardo Torres, muchas gracias por estar con nosotros y siempre está ahí, te queremos mucho gracias a todos y hasta el próximo viernes Gracias, chicos